¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, casi estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viv, aquí! ¡Suscríbete! 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 Me siento mucho mejor ahora que estamos fuera Todo se puede pensar en la cámara de la presencia Ese tío daba mucho miedo y me miraba continuamente Sé que no lo aparenta, pero es mucho más amable Acabaré con el mantenimiento del tetrápodo antes de salir Eve, ¿puedo pedirte un favor? Pedí un tablero de control de propulsión a la tienda Chaterrería Hermanas ¿Puedes ir a recoger el pedido y traérmelo al refugio? De paso, echa un vistazo por la ciudad Vale Voy a tomar prestado el taller de Adam Quiero trastear un poco con el dron Vale, acabemos con esto y reencontrémonos en el tetrápodo Quieroiarlo en el dolor Voy a tomarte ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué dejarse a ir a la cuna? La unidad está junto al ascensor de esa cámara. ¿Hay un gato en la Tierra? ¿En Sion? ¿La gana? ¿Se va a través de las cámaras de la presencia? ¿Se va a través de las cámaras de la presencia? ¿Se va a través de las cámaras? ¿Se va a través de las cámaras? ¡Ah! ¡Ángel! ¡No me puedo creer que el ángel esté aquí! ¿Eres la dueña de la tienda? Así es. Al menos por ahora. Adam me envió a recoger el tablero de control de propulsión. Estoy aquí. ¿Está listo? ¡Está listo! ¡Hasta tengo uno de repuesto! Me alegro. Y eso... ¿cuánto podría llegar a costar? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Si... si quieres, quédate con ello. He oído que vienes a ayudarnos. Yo también haré lo que pueda para ayudarte. ¿De verdad? Pues... lo acepto. Gracias. Gracias. A cambio... no sé si hay algo en lo que yo pudiera ayudarte. ¿Eh? Oh... no... no. Es que... es como si le estuvieras dando vueltas a algo. ¿Tanto... se nota? Supongo que no puedo ocultarte en nada, ángel. ¿Quieres contarme toda la historia? Vale. Un día... estaba trabajando en las llanuras de la chatarra del páramo. Cuando me topé con unos naitivos. Dejé mi moto y mi maletero durante mi huida. La moto quedó atrapada entre trozos de metal. Tuve que dejarla. O no habría salido con vida. Una moto. No tendrás a mano la ubicación. Tengo que ir al páramo, de hecho. Así que voy a averiguarlo. Muchísimas gracias. Bienvenida. La chatarrería... ¡Ah! Ángel. No sabía que eras tú. No pretendía sorprenderte. Descuida. Da igual. ¿Qué haces aquí? Al suroeste de la llanura. Muchas gracias por tu ayuda. Espero no estar... Todos necesitamos ayuda. No te preocupes. Me marcho. Ah, y vuelve si necesitas alguna cosa. Calla. ¡Ah! Ángel. ¡Hola! ¿A qué has venido esta vez? No te preocupes. Me he marchado. Ah, sí. Y vuelve si necesitas alguna cosa. Y vuelve si necesitas. Y vuelve si necesitas alguna cosa. ¡Vamos! ¿Un dron? Tienes que estirar tu brazo hacia adelante. ¡Venga! ¡Eso es! El dron es... diferente. ¡Correcto! Este ya no es el dron que tú conocías. Es un dron 2.0 totalmente actualizado que puede lanzar proyectiles de largo alcance. Espera, esto es más que una actualización. ¡Es una evolución! ¡Ahora intenta darle al blanco! ¡Genial! ¡Volvamos a... ¡Ven el blanco otra vez! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Perfecto! ¡Es increíble, Lily! ¡Tecnología colonial a su servicio! ¿Qué os parece? Maldita cría, querer alterar mi dron. Será muy útil para la misión. Gracias, Lily. ¡Genial! ¡Tú avísame si te quedas sin munición! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo también quiero ir al páramo. ¿O crees que sería un engorjo? Tú encuentra los materiales y el resto déjamelo a mí. ¡Gracias! ¿Qué os outra vez! ¡Gracias! 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 He traído lo que me pediste Toma Bien hecho, Eve ¿Qué tal tu paseo por la ciudad? Estaba algo triste Demasiado espacio vacío En fin, vamos al páramo, Adam Bueno, hay problemas con el sistema de dirección del tetrápodo Así que me temo que no podemos irnos todavía ¿Y cuándo estarás preparado? Por desgracia, esto nos va a llevar más de un día Iré a pie entonces Tú usa el dron para guiarme ¿Qué? El páramo es mucho más grande de lo que crees ¿Y estar aquí de brazos cruzados? La verdad Es que quiero ver el páramo con mis propios ojos Eres única, Eve Vale, te guiaré con el dron ¡Eve, ten mucho cuidado! Sí, gracias El páramo está por allí Eve, Eve Eve, hay algo que no te he contado Ya va siendo hora de actualizar el dron ¡Ven aquí! ¡Eve, ven aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Informaciones, oro, plata y joyas. Echa un vistazo. Echa un vistazo. Para una monada como tú, estoy dispuesta a todo para conseguir lo que quieras. Echa un vistazo. 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 Qué soso. 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 Es el marido de mi clienta. Parece que sentía un gran rencor hacia Orca y la cuna. Es el marido de mi clienta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es el gato negro de mi cliente Pero ahora es un cadáver frío ¿Qué hago? Es el gato negro de mi cliente ¡Alto! Esta es una zona restringida No te he visto por Sion antes Identifícate Espera Soy miembro del escuadrón aéreo de la colonia Así que eres un ángel ¿A qué vienes? ¿Quieres una visita guiada? Tenía curiosidad por la canción que sonaba He oído que el profeta te ha dado permiso para entrar en la ciudad Pero eso no implica que puedas ir por donde quieras Aunque quienes han vivido en la comodidad de la colonia No saben nada No quiero hacer ningún daño Lo siento si te he causado problemas Enia, ¿estás bien? Antaño este bar solía estar hasta los topes Ahora está muy vacío Vacío y oscuro Y enia, pues lo mismo Me pregunto cuánto podrás seguir cantando con el cuerpo en ese estado Ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto No tiene sentido Intento ser sensible, pero... Si necesitas ayuda, quizá podamos arreglarla Al fin y al cabo Tenemos apoyo de ingeniería del escuadrón aéreo ¿Qué? ¿En serio? Pero... No... No tengo forma de compensártelo No No necesito nada No necesito ningún incentivo para salvar a alguien Vale En ese caso, ¿podrías ayudarme? Tuasa como sí Tuas como sí ¿Qué? Te puedes recordar Te puedes recordar No necesito Te puedes recordar ¡No necesito! ¿Qué? Te puedo recordar ¡No necesito! No necesito Es como si… No necesito ¡No necesito! ¡Gracias! 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 ¿Dónde puede estar el almacén de combustible? ¡Gracias! 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 Muy fácil. Esta instalación. En fin. Me alegro. Hola. ¿Te prefiero seguir? Sí. Muy diverti... Nos ve. Vale. ¡Gracias! 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 Yo también quiero ir al páramo. Lili. Tengo que preguntarte algo. He encontrado a alguien que está gravemente herida. Está débil como para hablar. Y... tampoco podría moverse. La tecnología que hay aquí no basta. ¿Crees que podrías ayudar de algún modo? Bueno... sí. Pero... ¿Crees realmente que es un buen momento? La gente de aquí... ve la colonia de forma muy negativa. Muchos se sienten abandonados. Quiero que vean que nuestra misión no es solamente una fachada. Nuestra misión es salvar a la humanidad. ¡Ah! Sí. Típico de Eve. Puedo intentarlo, pero no garantizo una recuperación completa. Además, tendré muchas cosas que reparar. Lo entiendo. Dime qué necesitas. Vale, te pasaré una lista. Y... procura no perder mucho tiempo en esto. Al fin y al cabo, todavía tenemos una misión que cumplir. Lo sé. Gracias. Yo también quiero ir al pará... Eve, parece que no has recogido todos los objetos todavía. Ya. Lo demás no estoy segura, pero creo que encontrar la copia del mapa mental en la Tierra no va a ser muy sencillo. Bueno, vale. ¿Para qué se usarán los datos? Son datos de IA corrientes que no han pasado por aprendizaje automático. Pueden implantarse en un individuo con daño de IA grave como nuestro paciente y usarse como disco de arranque. Vamos a tener que investigar dónde podrían estar. Vale. Lo tendré en cuenta. no. No, 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 no. Lo tendré en cuenta. Gracias por ver el video.